Al confirmar que las dos personas atacadas a balazos en Avenida Irrigación son elementos activos de Policía Municipal, el secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Ignacio Rivera Peralta, indicó que estos ataques son en respuesta al trabajo que realiza la secretaría, esto minutos después de que se reportó el ataque a dos elementos de extracción federal que se encontraban en su día de descanso. El secretario agregó que estos ataques también son parte de los riesgos que corren quien laboran o operan en el área de seguridad pública. Manifestó que fue una actitud cobarde al atacarlos cuando estaban desarmados. Respecto a la mujer policía, indicó que su estado de salud es delicado. Confirmó que ambos policías son de extracción federal y comentó que tenían tiempo dentro de la corporación municipal con buenos resultados. Al día de hoy suman tres ataques a elementos de la secretaría de Seguridad Ciudadana, cuatro agentes de tránsito, dos lesionados y dos asesinados y dos policías, un lesionado y un asesinado. Producto de la afectación de las bandas delincuenciales es el trabajo que todos los días hacemos las compañeras y los compañeros buscando mejorar la seguridad de Celaya. Es un tema de las consecuencias de nuestro trabajo y las afrontamos. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, Avelina Guevara.